Bueno, realmente feliz, contento de este logro, después de muchos años. Para nosotros tiene un significado muy especial, tiene varias aristas, como un hecho histórico que seguramente a medida que pasen los días y los años va a marcar la historia de nuestra localidad, pero por otro, por todo el significado que esto tiene. Como lo decimos para nuestros vecinos, mejorar el bienestar, mejorar la calidad de vida, para nuestros empresarios que se encuentran, que se van a desarrollar seguramente mucho más y para aquellos que apuesten a venir a Chucul, el gas como una forma de ser en cuanto a la calidad que estamos mejorando. Y bueno, también estamos dando un mensaje muy claro, que se lo decía por ahí en todos lados, que es la política de Estado. Chucul va justamente a la política de Estado, el desarrollo, el desarrollo con educación, por eso el primer lugar que lo estamos inaugurando en Tujarín de Infantes. Así que este significado es muy especial, estoy muy contento, muy feliz, porque llevo muchos años y a veces las gestiones fueron silenciosas, pero hoy las gestiones nos permiten tener el gas y es una realidad y seguramente el primer mate va a ser conjuntamente en un lugar educativo.